9 y 32, lo hicimos madrugar porque es tempranito en Ecuador, pero se levantó para charlar con nosotros y es un gusto saludarlo, Jaime Durán Barba. Paulo Vilouta y Mariana Contartesi, los saludamos desde Argentina. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Un gusto saludarlos, Paulo y Mariana. ¿Qué tal? Bien, igualmente para nosotros y muchas gracias por estar este ratito con nosotros para analizar un poquito lo que tenemos y lo que se nos viene en este país que usted políticamente conoce y mucho. Sí, sí, yo he vivido mucho. Yo viví toda la década de los 70 estudiando allá en Argentina. Y me hiciera una linda muestra de estar con el gobierno desde Lanuce, pasando por Cámpora, Lastiri, Perón, después del gobierno de los militares. Así que conocí todo tipo de gobiernos. Exacto, exacto. Muchos, muchos años. Bueno, vamos a lo nuestro. Primera pregunta. ¿Qué está habiendo en esta interna increíble de los Fernández? Dos meses que no se dirigen la palabra, el presidente y la vice. Estimado Jaime. Es muy extraño porque, a ver, un país presidencialista siempre tiene un presidente. No hay bicefalía en un país presidencialista. Y aquí tenemos un caso raro en que la vicepresidente es tanto o más importante que el presidente. Disputan el poder. Son del mismo partido, pero no se hablan. Es un caso muy, muy raro. Es un caso único en ciencia política, diría yo. ¿Y eso tiene algún final como la gente, algún final digno? Porque acá pareciera que, más allá de que se hablen o no se hablen, piensan un país diferente cuando resta el 50% del mandato todavía de esta gestión, ¿no? Mira, si en un avión hay dos pilotos y no se sabe cuál es el que conduce el avión, eso no puede terminar bien. Tiene que haber un piloto. Uno solo. Uno manda. Pero, desgraciadamente, el caos en el que hemos caído es muy grande porque no se sabe bien cuál de los dos es el que manda. Y el que no se hablen es insólito. O sea, si dos personas están comandando algo, deberían comandar, no estar sin hablar. Y a esta altura, ¿quién tendría que mandar? ¿El presidente por una cuestión lógica y natural? ¿O Cristina Fernández por haber sido ella quien lo eligió y quien fue dos veces presidenta y mantiene el poder? No, no. O sea, la ley dice que quien manda es el presidente. No hay ninguna duda. Si además fue sugerido, apoyado, lo que sea, la gente votó por el presidente. Eso es así. Y jurídicamente, él es quien debería mandar. Veámoslo de otra manera. El que no pueda hacerlo, solamente se justifica por el miedo que le tiene a Cristina, pero no por el cargo. Es más, pongámonos que se diera un choque total. Cristina tampoco puede hacer mayoría en el Congreso sola. Para destituirlo, para hacer algo. Porque la oposición no permitiría. Es un tema psicológico en que Alberto no se impone porque le tiene miedo, simplemente. Lo llevo un poquito a la interna y a la situación de Juntos por el Cambio. Usted conoce mucho a gran parte de los que forman parte de este espacio opositor. ¿Está roto este tipo de discusiones que pueden tener y esto de los halcones y las palomas en definitiva no es tan grave? ¿Cómo está viendo el accionar de Juntos? No, eso es normal en un partido. Que estén disputando la candidatura es lógico. Yo creo que Horacio ha hecho una gran labor como jefe de gobierno. Tiene una larguísima trayectoria. Es lógico que quiera ser candidato. Y que Mauricio, que es expresidente, lo pretenda también. Es normal. A ver, el otro país en que he vivido gran parte de mi vida es México. En donde la izquierda mexicana se decidió no hacer reacciones internas por la cantidad de muertos que había cada vez que se celebraban. En una interna siempre había 10, 15 muertos. Entonces se optó por hacer encuestas. Y sin embargo tampoco se divide el partido. Así mismo es la política. En este momento hay una interna muy fuerte entre Marcelo Ebrard y Claudia Simon. Bueno, es así. Las internas de algún partido son lógicas. Se resuelven en algún momento con una cuestión de procedimiento. Creo que Patricia Bullrich también está pretendiendo la elección. Es lógico. Aunque es valiosa. Tiene su trayectoria. Pero a ver, todos ellos, Mauricio, Horacio, Patricia, creo que Borujilla ya no está en la carrera, pero si quiere ella, son personas que han estado en ese espacio desde que les conocí en el año 2004. Sí. O sea, hace 20 años les conocí. Estaban todos ahí, estaban trabajando, han tenido discrepancias. Es del estilo de ellos. Fijémonos que cuando se presentó el tema de la ley del aborto, tema importante para varios de ellos que son católicos y demás, Macri dijo voten de acuerdo a su conciencia. Y en eso también hubo división y no por eso se abrió el partido. Es parte de la vida eso. Estamos dialogando con Jaime. Que haya dos presidentes al mismo tiempo no es normal. Es otra cosa. Es otra cosa. Estamos hablando con Jaime Durán Barba y el expresidente Macri, ¿es competitivo o el hecho de haber perdido en su momento la reelección lo saca de la cancha? Si él pretendiera ser candidato a presidente otra vez con un buen resultado. No, es completamente competitivo. Expresidentes que han perdido y han vuelto a ganar después hay por cantidades en toda América Latina. Y los políticos, por naturaleza, siempre compiten hasta el fin. En uno de mis libros, en el arte de ganar, ponía yo que la política es una enfermedad que se cura solo con la muerte. Fijémonos si no en el presidente Menem, que hasta el final estuvo intentando hacer cualquier cosa. Pero la política es una actividad que copa la psicología de la persona. Con esto, ¿usted me quiere decir, y conociéndolo a Macri, que él estaría con ganas? ¿Usted cree que está con ganas realmente de competir otra vez? Todo político que se fila un partido tiene ganas de ser presidente. Peor si ya fue presidente. Jaime, ¿qué viene? ¿Se imagina un escenario Cristina y Macri candidatos a la presidencia? Todo es posible en América Latina. Yo he estado recorriendo ahora mucho. Sobre todo estoy promoviendo mi nuevo libro, Nueva Sociedad. Llegué ayer de México y voy mañana a Washington a hacer el lanzamiento del libro. Y he conversado con políticos de todo lado. Y a ver, en Perú, dos meses antes de las elecciones, era impensable que Castillo sea presidente. Impensable. En las encuestas, incluso en encuestas que realizó mi grupo, no aparecía. Tenía 3%. En Chile, Boric, no era pensable que sea presidente dos meses antes de la presidencia. Y ganó. Fico en Colombia en este momento está subiendo como espuma. Yo creo que puede ganarle a Perú. Y Fico es alguien que sería el primer presidente de Colombia en 160 años que no sea liberal ni conservador. O sea, están pasando en todo lado cosas medio insólitas. Que esté volviendo otra vez Trump con fuerza en Estados Unidos y la caída vertical de Biden. Es increíble. Entonces, que se dé un enfrentamiento nuevo electoral entre Cristina y Mauricio, no sería raro. Ambos tienen mucha trayectoria. Más allá de simpatías o antipatías, no hay duda de que Cristina Fernández ha sido una mujer muy inteligente, hábil, de gran política. Y el otro ha sido un expresidente. Es perfectamente posible. Jaime, ¿qué piensa del efecto Milley, del personaje Milley y del crecimiento que ha tenido en la Argentina y que hoy se lo disputa juntos por el cambio? Milley es un fenómeno muy acorde con lo que está pasando en toda América Latina y diría yo en el mundo. Yo estudié detenidamente la campaña de Zelensky en Ucrania y Zelensky fue un personaje también totalmente anómalo. Si usted ve el debate de Zelensky cuando era candidato con el entonces presidente ucranio, fue un acto de circo realmente en un estadio. Las cosas que hizo Zelensky fueron insólitas. Boric ha sido un candidato muy original, que no fue incluido en la concertación porque se burlaban de él, pensaba que era un candidato ridículo, que no tenía sentido. Castillo, no puede ser más anómalo. El estilo este de candidatos que tienen como fuerza el no parecerse a los políticos está pegando en todo lado. Entonces, Milley, si hace bien las cosas, tiene su chance. Y Milley, si usted le tuviera que recomendar al espacio de Juntos, Milley, ¿adentro o afuera? Es una pregunta muy complicada porque no creo que Milley tenga la disciplina y la mente como para ser miembro de un proyecto en el que comparte cosas con otros. No lo conozco personalmente, pero mi impresión es que es una persona demasiado violenta, demasiado autoritaria. Con una persona así es difícil hacer grupo. Bueno, pero no me contestó, Jaime. Supongo que sería difícil que él se integre a un espacio, además de que la norma es la sensatez. Los del PRO son normalmente gente muy sensata. Con un candidato con una psicología tan compleja, creo que no podrían convivir. ¿Y por qué Mauricio y Patricia entonces lo quieren adentro y Morales, del radicalismo, Larreta y los otros? No. O sea, ¿qué pasa que Mauricio y Patricia sí lo quieren adentro? Sí, cada uno opina lo que opina. Está bien, es un partido democrático, cada uno tiene su punto de vista. No está de acuerdo. Sí, cada uno ve otros aspectos, pero yo creo que es mucho más del estilo de ellos un candidato como Horacio, como Patricia, como Mauricio, como María Eugenia, que funcionan dentro de un comportamiento menos agresivo que el de Milley. Jaime, ¿qué está viendo para el futuro y conociendo la sociedad argentina? ¿La gente va a buscar a alguien más dialoguista, a alguien más calmo o a alguno muy confrontativo? Vio que hoy se habla mucho acá de palomas, de alcohol. ¿Usted qué cree que la sociedad argentina está buscando en un presidente o una presidenta futuro? Depende mucho de lo que vaya a pasar. Yo no estoy muy optimista con lo que está pasando. El enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta tiene cualquier consecuencia y el mundo se ha vuelto inmanejable. Todo el mundo es inmanejable. Fijémonos que un presidente que subió con tanta popularidad como Boris ha perdido ya 30 puntos en dos meses. Increíble. Biden, yo en Estados Unidos, apoyo totalmente a los demócratas, nunca he sido republicano, pero Biden está en una caída perpendicular. El partido demócratas ha perdido todas las elecciones que se han presentado y Trump, que es el único presidente norteamericano que pretendió dar un golpe de Estado, que se tomó con esa pandilla de locos del Capitolio, está subiendo como esfuma. Entonces, el mundo está impredecible, uno no sabe qué puede pasar. La economía argentina no está bien, la economía del mundo tampoco. Y entonces, ojalá nos vaya bien. Yo amo a Argentina, ojalá le vaya bien a Fernández. Entonces, honestamente, quisiera que le vaya bien porque es bueno para el país, pero no veo fácil. Claro. Y hablando de economía, Jaime, porque la discusión dentro del Frente de Todos pareciera ser el fusible Martín Guzmán. ¿Tiene que haber un cambio de ministro para un cambio de rumbo de gobierno o Alberto Fernández debe sostenerlo como lo sigue haciendo hasta ahora? ¿Tiene que haber un cambio de rumbo de todo porque el modelo no funciona? Estos modelos que incrementan y incrementan el gasto y la entrega de subsidios funcionan cuando hay mucha plata y el país y el mundo están quebrados como efecto de lo que ha ocurrido con la pandemia, etcétera. No es viable. O sea, usted me dice, quiero volar pero sin avión, así con las manitos tirándome del edificio. Yo diría, no le aconsejo. Puede desclacharse. No conviene, no conviene. Jaime, la última pregunta. ¿Qué candidatos ve? Porque acá están todos con que faltan 20 meses, que no se habla de eso y están todos hablando de lo mismo. ¿Qué candidatos ve presidenciables? ¿Ve alguno por la República que no nombramos tanto? En definitiva, ¿cuáles son para usted los candidatos que van a estar dirimiendo la contienda? A ver, yo le diría una cosa. Estuve muy metido estudiando las elecciones peruanas y chilenas y ahora tengo mucho contacto con las colombianas. Quien ganó fue siempre alguien de quien no se hablaba tres veces antes. Ah. El mundo es impredecible. Y esto no es una locura, sino que la gente con el Internet se liberó de todo, se conecta directamente, no hace caso a los partidos, no hace caso a las iglesias, no hace caso a nadie y se producen fenómenos distintos. Es el eje del nuevo libro que aprovecho para promover, que acaba de salir ahorita Nueva Sociedad. O sea que puede venir un tapado. El libro se llama Nueva Sociedad, Caos y Política. Exacto. Nueva Sociedad, Caos y Política. El nuevo libro de Jaime. O sea que puede venir un tapado. A tres meses antes puede caer uno. Sí. A ver, digo por experiencia. Tres meses antes no era mencionable Boris como presidente. Claro. Castillo menos. Sí. No, menos, menos. A ver, tengo una encuesta yo realizada tres semanas antes de la elección y Castillo tenía tres puntos. Tres puntos. Exacto. Un milagro. Un milagro. Entonces, un año antes decir que Castillo iba a ser presidente, imposible. Sí, sí, sí. La gente está muy difícil de entender. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para comprender a un nuevo elector que en toda América Latina se está comportando con enorme independencia de todo y que necesita soluciones a problemas que antes no existían. Estamos ahora con el problema de la robótica, la tercera revolución industrial. Hay una cantidad de líos que no existían hace cinco años. Exactamente. Entonces, la gente está reaccionando a su manera y si los políticos no saben modernizarse, estudiar y tener la mente abierta, abierta para no imponer sus puntos de vista, van a tener problemas. Estimado Jaime, le mandamos un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Igualmente, ha sido un gusto. Un gran abrazo para ambos. Hasta prontito, muchísimas gracias. El señor Jaime Durán Barba, desde Ecuador, lo hicimos madrugar, lo sacamos de la cama con su visión de todo lo que se viene, de todo lo que se viene.